Bien, vale, vamos a ir acá, vamos dentro, igual, dos manos, una mano, defensa y dos más. Me sobra una mano en la tapa, dale, una, una mano. Muy bien, muy bien. Bien, sigo, sigo. Hay que contratacar más rápido, veo lento. Bien. Uno, uno. Bien, ahora, sigue, sigue. Arriba las manos, vamos. Voy a coger el palo hacia abajo de las manos. No, 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 no. Muy bien, ahora, sigue. Vamos, arriba la mano, arriba la mano. Bien, bien, bien. Timo, 20 segundos. Timo, timo, timo. Timo, 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 t